Y eso que no está el Chapito Montes que siempre hemos dicho, le da otra cara a León indudablemente, pero los que están, están llegando. Y aquí viene Corozo, el ecuatoriano baila uno, baila dos, baila tres, pero no se va con la finta a la marca. Valor atrás para Batocchio, Dineno la media vuelta.